...de tránsito, está en línea con nosotros, vamos a charlar con él a través de tu radio. ¿Qué tal, Messina? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Messina? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, sé que ayer estuvo participando junto la Intendenta Antonihevic en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde en principio se ha firmado este convenio de asistencia y cooperación. Y nos preguntábamos recién, ya vamos a ir al tema tránsito y demás, pero digo respecto del funcionamiento de las cámaras de seguridad. Son 20 nuevas cámaras. ¿Van a ser para reemplazar las que no funcionan, para ampliar el número que está? ¿Cómo lo van a manejar? Mirá, es una mezcla de las dos cosas, porque tenemos cámaras que nosotros vamos a reutilizar, a pesar de que sean domos, tal vez como cámaras fijas. Es decir, lo que se hace es, primero las 20 nuevas cámaras, son 20 nuevas cámaras. Se sumarían al sistema que tenemos hoy. Se suman al sistema que tenemos hoy. En algunos casos puntuales, que no son más de cuatro, se reemplazarían por los domos. El resto lo vamos a reutilizar. También nosotros ya venimos trabajando en el reemplazo de los enlaces y la conectividad de las cámaras que no están funcionando como corresponden y como deben. Eso por un lado. Las 20 cámaras nuevas, en ampliar el sistema o a reforzar algunos lugares en donde no tenemos buena cobertura. La otra cosa que también es un cambio, porque si no, no se puede operar y no tiene sentido, es que en la central de monitoreo vamos a poner un personal policial para observar con el ojo crítico que tiene la policía y para tener una mayor cobertura. Sí, como funcionan muchísimos centros de monitoreo, ¿no? Como debe funcionar. Con un policía, digamos, en ese lugar que sabe a quién recurrir en caso de que el operador de monitoreo le diga mira, en tal lugar hay determinada situación, ¿no? Sí, sí, exactamente. Alejandro, ¿y usted cree que el resto de las cámaras que están hoy operativas sirven o hay que cambiarlas por completo? No, no, no es una cuestión de creencia. Nosotros, yo lo que estuve haciendo en todo este tiempo fue un reporte, se han reparado algunas, se ha hecho un estado de situación de las otras y entonces en conocimiento de eso es que, digamos, el convenio que se firmó ayer, producto de una gestión, yo lo he hablado con vos, hemos ido en varias oportunidades en estos cuatro meses al ministerio, tratando de establecer políticas lógicas y bueno, surgió esto, que es un poco el fruto del trabajo hecho por la cosa ordenada por la intendente y el trabajo hecho en la gestión. Y las cámaras, las que no andan, no las vamos a usar, sí se van a reemplazar por estas cámaras más. Las otras, nosotros encontramos las fallas, estamos en el problema, es lo que yo te expliqué alguna vez al aire y es el mismo problema de siempre. Viene mal de base, se instaló un sistema que no era compatible con el protocolo de comunicación del otro, entonces, cero mantenimiento en 10 años y esto hay que reconocerlo y hay que trabajar en función de eso. Entonces, lo que se puede arreglar, se arregla, se han arreglado algunas, falta todavía que nos llegue el material del ministerio también para repararla, más las 20 cámaras que se van a instalar. O sea, yo calculo que en lo que se va a convertir la central de monitoreo, para dejar dudas y para hablar en números claros y concretos y que se entienda, no importa la parte técnica, nosotros vamos a tener alrededor de 37 cámaras activas en breve. Yo pregunto lo siguiente, ¿por qué este tipo de cosas no se prevén en el momento? Porque uno cuando compra algo, lo compra para tenerlo a futuro, teniendo en cuenta el desgaste y la utilidad que le va a dar. Yo no sé, me sitúo aquí, nosotros cuando compramos la consola para la radio, pensábamos en la utilidad, en el desgaste que va a tener. Ahora digo, ¿por qué la municipalidad no hizo lo mismo en el momento en que adquirió las cámaras? ¿Qué fue el negocio para algunos? Porque hoy los costos los estamos pagando a futuro. Mirá, si fue un negocio o no lo fue, la verdad, habría que preguntarle a los que lo diseñaron, a los que lo pensaron, no lo sé, no lo puedo certificar. Lo que yo te puedo decir es que no hubo mantenimiento en mucho tiempo, entonces si vos, a ver, también, vamos a poner ejemplos claros para que se comprenda y para no entrar en el desgaste técnico, que por ahí a nadie le importa. Lo que importa es que las cámaras anden o que las cosas funcionen y que no tengan costos adicionales o costos hundidos, ni pérdida ni para el municipio ni para la sociedad. Si vos pones un vehículo a dar vuelta a manzana en segunda, durante 10 años, no le cambiás el aceite, no le pones aire a la goma, no cambia la pastilla de freno, no le pones el refrigerante, qué es lo que va a pasar, qué es lo que podés esperar que pase. Y acá no necesitas ser un ingeniero en seguridad electrónica, ni tampoco un experto en seguridad patrimonial. Entonces, esto es lo que pasó, yo, lo demás, y bueno, todos podemos presumir o pensar especulativamente un montón de respuestas o de alternativas a la situación con la que nos encontramos. La realidad hoy es que producto de Siria, porque esto lo tengo que decir, las cámaras no andan, las cosas se rompen porque no se mantienen. Entonces, bueno, ahora trataremos de poner en función todo como corresponde y no quedarnos ahí, seguir escalando y seguir incrementando más cámaras, que también hay algo importante, la cámara no sale del poste, baja y agarra al delincuente. No, no, es una manera de prevenir, ¿no? Y digo también, después que pueda servir como material de investigación, porque fíjese que el otro día el fiscal mismo reconoce que en el hecho, justamente el viernes pasado, cuando hablábamos con él, el asalto brutal que sufrió este hombre allí en una finca, la Ruta 41, el fiscal decía, no tenemos una cámara en el acceso de la ciudad, como para por lo menos tratar de determinar si se puede ver por dónde pudo haber salido el vehículo con el que los delincuentes escaparon. Sí, sí, pongámosle que sí. Yo le pregunto, por más que tengamos una cámara cada 200 metros en el acceso, si no está la denuncia debidamente hecha, no hay un operador policial en la sala de monitoreo, que vea un manejo, no sé, desaprensivo y que sospeche cuál es el vehículo, si no tenemos identificado eso, por más que haya 200 cámaras en el acceso, nunca vas a saber quién fue. No, no, eso está claro, pero si hay una investigación, después el aporte de un video de una cámara de seguridad siempre es útil. Sin duda, exactamente, para eso sirven. Y por eso también, porque está muy bien, ponemos 20, ponemos 30, ponemos 40, tenemos que aprender a observar desde la central de monitoreo, cosa que hoy es un defecto del área. Estamos observando y a veces estamos mirando. La idea es que haya personal policial que module y que coordine, nosotros también hemos ayer firmado un convenio de cooperación, creo que una vez más tenemos la gran oportunidad en Varadero, y no la vamos a perder, de coordinar con fuerzas provinciales, con fuerzas nacionales y con fuerzas locales, para cada uno en su ámbito de aplicación, control de personas, control de contrabando, de narcotráfico, de vehículos, de alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, esto se empieza ya desde ahora. En este momento ya están empezando a ponerse los puestos de control, van a durar todo el fin de semana y se van a ir repitiendo, y bueno, esto ya está coordinado, las órdenes de servicio, independientemente de la muy buena predisposición por parte del comisario Gómez y de Sergio Peralta de Prefectura. ¿Del comisario Gómez? Perdón, comisario Martínez. Ah, porque Gómez fue comisario. No, no, retira lo que dice, comisario Martínez. Ah, que tiene charla con Gómez usted. ¿Cómo? ¿Tiene charla con Gómez? No, ¿sabés que estoy viendo en el escritorio mío que me mandaron un currículum que es de Mónica Gómez? Ah, ah. Y me salió Gómez. Ah, no, no. Un currículum de una persona que se postula para mi sectora de trabajo. Ah, ah. Porque veo que Gómez, quien fue comisario que vive aquí en Varadero, siempre anduvo ahí. ¿A dónde? ¿En monitoreos? No, anduvo ahí medio, siempre tratando de ver para qué lado se apoyaba, como dice, para qué lado se apoya el caballo del lado del palenque, ¿no? Puede ser, no sé, sí. No, 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 yo estoy hablando del comisario Martínez y del prefecto Operanta. Ya inició mal la, porque ya que lo haya comparado con otro comisario, no sé cómo lo habrá tomado Martínez. Bueno, ahora lo llamo y le pido disculpas. Es que si yo me escena. La comparación la hiciste vos, no yo. Yo estoy leyendo acá papeles de mi escritorio mientras hablo y leí Gómez y salió. Me pudo haber salido Mecina o cualquier otro apellido. Lo que te estaba diciendo es que la coordinación para trabajar con las otras fuerzas y también estamos esperando el ingreso de Gendarmería tiene que ver con una disposición directamente bajada desde el Ministerio de Seguridad. Lo cual tiene mucha más importancia y mucho más peso. Quiere decir que nosotros hemos logrado que el Ministerio de Seguridad nos brinde la línea, digamos, de trabajo cooperativo con tanto fuerzas nacionales como provinciales. Eso es para destacar porque no es solamente parte, es solamente una iniciativa ni de prefectura, ni de policía, ni mía. Esto es un trabajo conjunto. Vos sabés que con Martínez veníamos ya desde el mes de marzo. Que le abramos un acta de acuerdo de cooperación y faltaba prefectura que también ya está. Así que bueno, esperemos que de ahora en adelante podamos aportar más controles y hacer un poco más segura la ciudad. Están escuchando ustedes al director de tránsito Alejandro Mecina. Alejandro, esto usted ya lo venía manejando, digo porque recuerdo la última charla que mantuvimos aquí en la radio. Usted ya nos había hecho un adelanto de que se estaba gestionando esta incorporación de la prefectura. Hola, ahora. ¿Sí me escucha ahí? Perdón, ahora sí, se me ocurrió una parte. La última charla en adelante no pude. Que decía que la última charla que mantuvimos es que usted ya nos había dado a entender de que se estaba gestionando esto de la cooperación de estas fuerzas. Sí, sí, exactamente. Tiene que ver con lo que habíamos hablado anteriormente, con los puntos que yo presenté oportunamente al Consejo. Es decir, es ir cumpliendo y haciendo el estilo de palomita o cruz a cada uno de los puntos propuestos como estrategia de trabajo para el área. Lo que yo me preguntaba en la mañana de hoy es si vamos a ver en los mismos controles a un efectivo de la prefectura, por ejemplo, solicitando la documentación de los vehículos, cómo se va a implementar, si se van a extender al radiocéntrico, si solo se van a ocupar de la zona costera. No, la parte... Bueno, es más, si querés, podés mandar un móvil en este momento a Edison y San Martín, por ejemplo, o a la terminal a la tarde. Cada fuerza tiene un ámbito de aplicación y tiene una responsabilidad determinada. Nosotros no pedimos la colaboración de prefectura para hacer controles de tránsito. Nosotros lo que hicimos en este convenio es que prefectura se va a abocar, por supuesto, con apoyo de policía y nuestro, en el caso de que haya un operativo, ¿quién para el vehículo? ¿Lo paramos nosotros o lo para policía? Pero prefectura, además por los sistemas que tienen de reconocimiento de personas y de vehículos que son muy parecidos, pero tienen ventajas respecto de la policía, ellos van a hacer controles de contrabando, narcotráfico y personas. Los vehículos los hacemos nosotros en conjunto con policía y con ellos. O sea, cuando ustedes salgan hoy y vayan viendo cómo son los operativos coordinados con las tres armas, con las tres fuerzas, hoy estoy cruzado. Tres armas, la mía no es un arma. Va a saber que va a haber personal de prefectura, personal de policía y los controles de tránsito, personal obviamente de tránsito. ¿Usted va a estar en los controles? Sí. Alejandro, y por ejemplo, teniendo en cuenta que la rotonda es un punto de debate, nosotros decíamos recién, en cuanto a las estadísticas, tuvimos dos muertes en ese mismo lugar, ¿cuál va a ser la participación de la prefectura, por ejemplo, si ve que hay motos corriendo picadas, que es lo que mayormente es la problemática? No es participación de prefecturas solamente, son operativos conjuntos. Pero digo, teniendo en cuenta que ellos hacen un patrullaje permanente por ese lugar. Sí. Si ve en este caso, ¿qué hacen? Nosotros, lo que hacen es prevención del delito porque estamos coordinados. Es decir, ellos van a estar patrullando zonas en el centro, en la terminal, en la zona del hospital, en la zona de las estaciones. Yo no puedo dar los objetivos. No, 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 está bien. Tienen una estrategia. Esperá el logres, camínenlo, veámoslo, yo les mandaré fotos eventualmente de los operativos para que se entienda la modalidad de trabajo que vamos a implementar. Ajá. Pero lo que sí es que, bueno, sepan que se van a pedir todo tipo de documentación, se van a hacer todo tipo de controles, entonces aprovecho tu espacio, si me permitís, para recordarle a todos que salgamos con la documentación pertinente. Cuando circulemos estos días y ahora en adelante, tratemos de tener todo para evitar los problemas. Bien, o sea que, digamos... No se puede adelantar más. No, 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 está perfecto. Se va a ver, la idea es que se va a ver, no es... Esto es una realidad ya, para Valadez, no es una sensación. Esto empieza a pasar, ya está pasando a partir de las 10 horas, en determinados puntos céntricos de la ciudad. Alejandro, ¿y esto va a incluir también, por ejemplo, controles de alcoholemia y demás? Sí, por supuesto, claro. Sí, sí, fundamentalmente, claro. Ajá. Sabemos que las madrugadas son también otro punto de hechos también delictuales, o sea, digamos, va a ser un conjunto de cosas el hecho preventivo ahora con la incorporación de todas las fuerzas, más los inspectores de tránsito. Se va a trabajar en prevención y en detención también, ¿sí? Al estar la fuerza, al estar la policía, al estar prefectura, o sea, esto es más que un control de tránsito, es un control de alcoholemia. Vuelvo a repetir, la función de cada uno, específicamente prefectura, se suma a hacer controles de personas, de vehículos, pero no de tránsito de vehículos, de vehículos, por si los vehículos son o no vehículos que puedan circular, no porque tengan una infracción o porque no tengan alguna de las medidas de seguridad, sino porque por ahí son vehículos robados, no fue lo mismo que hacía la policía. Pero a su vez, controles de las personas... Sí, hemos tenido muchísimos casos donde han interceptado una moto y que la moto tenía pedido de secuestro y decía no sé cuánto tiempo de aquí de Varadero. Justamente, pero básicamente el trabajo de prefectura va a estar más enfocado, respetando el área de policía y la de tránsito, a narcotráfico, contrabando y el reconocimiento de personas y vehículos. Y es lo que hacen ellos habitualmente cuando trabajan en conjunto y hacen ese tipo de servicios. Perfecto. Y digo, porque también después hay que clarificar algunas cosas para que la gente lo entienda. Si alguien está situado en un determinado lugar y ve alguna maniobra o algo por el estilo que le llame la atención, ¿puede dar aviso a la prefectura que la prefectura va a comunicar al área de tránsito, digamos, en tal lugar están haciendo una picada, etcétera? Exactamente. Nosotros a partir de hoy empezamos a trabajar de forma acumulada con los dos, con policía, con prefectura y nosotros. Así que están cubiertos un montón de puntos dentro del eje urbano y dentro de las salidas. Está incluido en el plan las salidas al Sina, las salidas por acceso, en diferentes horarios, operativos fijos y operativos dinámicos. Esto está diseñado de esa forma para justamente tratar de cubrir la mayor cantidad de hechos de los que ya estábamos un poco, lamentablemente, cansados. Entonces, bueno, vamos a trabajar de esta manera. Es para eso que se hizo el acuerdo también. Para evitar... Sí, decime. Que usted cuando decía recién, contemplamos muchos accesos. Con respecto al robo de motos, los vecinos de aquí de Varadero han manifestado en reiteradas oportunidades que uno de los puntos de escape que tienen los delincuentes es, por ejemplo, allí en cercanías del cementerio Parque. ¿Ese lugar también se lo va a tener en cuenta, digo, para realizar operativos en determinados horarios y demás? Danilo, me está preguntando. Los operativos cuando son dinámicos no se anuncian. No, no, por supuesto, pero digo, ¿ustedes lo toman a eso? Lo que yo te puedo asegurar... ¿Lo han tomado lo que el Consejo de la Gente... No solamente el Consejo de la Gente, sino la realidad y la estadística, sí, por supuesto. Perfecto, listo. Sí. Era lo que quería saber, porque digo, el vecino aporta muchísimos datos. Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Y a veces es el... Créame lo que le digo, muchas veces da la sensación como que es el menos escuchado, ¿no? Y el más perjudicado en muchas cosas. No, yo por lo menos... Pero no lo digo puntualmente por su área, lo digo en forma general. Bueno, no lo sé, sí. Y puede ser una sensación cierta y valedera y respetable de ella. Lo que ocurre, y no es por defender a nadie, es que muchas veces el ojo del vecino no es un ojo... No estoy hablando de un hurto, ¿eh? No es un robo, ¿sí? Lo que pasa es que hay cuestiones de la vía pública que a veces son dinámicas. Y, a ver, yo doy, como hablamos más de una vez, la explicación de que sobre la calle Anchorena se puede detener, pero no estacionar. Y si vos das dos vueltas a manzana y una persona se bajó en OSDE a llevar un certificado, va a estar cinco minutos, que es el máximo tolerado. Sí. Y vos lo ves tres veces vas a pensar que se estacionó sobre Anchorena. Entonces nosotros recibimos muchos llamados de ese tipo y cuando asistimos el lugar no hay. No es lo mismo, por ejemplo, el caso de los surcos, no es lo mismo, por ejemplo, el caso de los caballos, no es lo mismo, por ejemplo, el caso de camiones mal estacionados o de basura en las veredas. Eso sí, por lo menos en mi área sí se escucha y tratamos con los recursos que tenemos, porque a veces no es mala voluntad, sino es la dificultad de no contar con todos los recursos necesarios. Nosotros tratamos de cubrir todos los reclamos y todas las llamadas. Puedo responder de mi área, del resto yo la verdad que no puedo responderte la pregunta. ¿Ha pensado en implementar algún teléfono más allá de la línea de comunicación de la municipalidad? Digo que pueda llegar a estar ploteado, los móviles, etcétera, donde la gente pueda comunicarse directamente. Sí, pero eso tiene que ver con la nueva tecnología que vamos a implementar. Yo tengo la particularidad, y ya también lo hemos hablado, de contar los pescados arriba del bote. Entonces, yo hasta no tener, como ahora, el convenio firmado por las 20 cámaras, no iba a decir, yo vengo trabajando desde hace dos meses, ni iba a decir que iba a comprar 20 cámaras. Lo que puedo adelantar es que la idea es ir modernizando desde la central de monitoreo y centralizando, valga la redundancia, algunas cuestiones operativas como la que vos mencionás. Sí, porque hoy digo, la tecnología ha avanzado tanto que desde un teléfono celular se puede tener una aplicación donde directamente... Existen aplicaciones en donde vos tenés un teléfono celular o... Marcás y enviás una alerta, por ejemplo. Y denunciar, no solamente una alerta, denuncias que hiciste una poda. Es tan simple como eso. O sea, vamos de una punta a la otra. No busquemos solamente la alerta, porque para alerta tenemos en 911, tenemos la consulta. No, no, por supuesto. Pero ponele, hay aplicaciones, y en búsqueda de eso estamos, de implementarlas dentro de una plataforma municipal en donde vos... Como pasa, no estoy inventando nada, esto es una ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que esto requiere todo un movimiento de armar, integrar una plataforma municipal en donde vos digas, mire, yo el martes voy a sacar una heladera que no anda. Sí. Te va a dar un número de expediente, en fin. Son todos proyectos, pero como son cosas que, la verdad, no son complicadas en el uso, pero sí son complejas en la implementación, yo prefiero hablar de los pescados que están arriba del bote, y a medida que podamos ir logrando avanzar en estas cosas, sí, por supuesto, comunicarlas y bajar la línea que corresponde. Hoy, lamentablemente, lo que tenemos es lo que hay, y sobre eso tenemos que tratar de optimizar los recursos. Pero sí, está previsto, Danilo, te lo puedo confirmar, la implementación de esto, también el tema del estacionamiento medido, bueno, hay una serie de cosas que están muy prontas a salir, pero me quiero mantener firme en mi forma de ser, cuento los pescados arriba del bote. Las dos últimas, Alejandro, acaba de decir recién, por ejemplo, lo de sacar una heladera a la calle. Hemos recibido muchísimas quejas de parte de vecinos del acceso a la ciudad, de por qué allí en cercanía, sobre todo que hay un comercio, que han trabajado muchísimo ahí donde está la parrilla, la gente de la parrilla, porque eso es un cementerio de chatarra de autos que han sido siniestrados y demás y todavía permanecen en ese lugar. ¿Qué piensan hacer con eso? No, ya también trabajamos en eso, conseguimos un espacio municipal para sacar, por decirlo, ¿qué comercio? La entrada. ¿En la entrada, sí? Sí, sí, sí. Bueno, yo ya estuve trabajando... Le cuento porque me ha llamado la misma gente de la parrilla para decirme que ellos tratan de almosear todo, pero tienen al lado un cementerio de autos chocados. Sí, justamente. Bueno, yo estoy trabajando con Martínez en eso para disponer de esos vehículos en otra ubicación. Que no... La verdad que la entrada a Valadero vos ves eso y para eso que traes al pueblo, ¿no? Bueno, no lo quiero ni decir porque hay autos que la verdad que sensibilizan mucho de gente muy querida y muy conocida por casi todos. Sí. Vos sabés a qué me refiero. Sí. Entonces, la verdad que en estos días nosotros con los medios que tenemos vamos a desplazar esos vehículos que al estar sinistrados no podemos desconocer que tenemos que resguardarlos y guardarlos y correrlos de ahí, ¿no? Y correrlos de ahí. Y lo último, ¿qué pasa con los animales sueltos? Mirá, nosotros estuvimos reunidos antes de ayer... Y antes de empezar la discusión hablo de vacas y caballos, porque vio que con el tema de los perros es un tema aparte, ¿eh? Pero puntualmente de vacas y caballos. Las vacas se han adueñado, la rotonda, los caballos, de gran parte de la ciudad. Bueno, de mi área yo lo que hice es dar intervención a cuatrerismo. Esto, los que tienen caballos que no están marcados y que los dejan sueltos, a veces producto de una travesura, otras a veces producto de desidia, no importa, travesura me refiero a que por ejemplo es un chico y lo desata, el caballo está a caminar, pero la mayoría de las veces no tienen ni voz al. Entonces, el caballo no traiciona, nosotros damos intervención a cuatrerismo a partir de la semana que viene. Además de estar trabajando en un convenio para que los caballos vayan destinados al penal, con intervención de bromatología, de policía, etcétera. Pero en principio la medida más drástica, más rápida, es que la policía que interviene en cuatrerismo ponga manos en el asunto y se ocupe de la manera más, por ahí, más cruel. Pero lamentablemente hace mucho que nosotros no podemos, sinceramente, hay una falencia que usted de un mundo la sabe y yo nunca la he escondido. No cuento con 200 inspectores y tampoco tengo dentro de espacios de trabajo un área específica para tener un móvil y dos o tres personas preparadas para rear caballos. Y lamentablemente, si yo te doy la estadística que tengo desde antes de ayer hasta hoy, es para caerse de espalda. Yo recibí 21 denuncias de caballos sueltos en dos días. ¿En dos días? Sí. Entonces, claro, es un disparate. Es un disparate. La verdad que es un disparate. Y vamos y los corremos y sabemos de quiénes son. Y en muchos casos, de buena manera, decís que, hacerme el favor y si vienen apareciendo los mismos caballos de siempre, en los mismos lugares de siempre. ¿Puede ser que no exista un elemento legal, digo, como para responsabilizar a alguien por sobre esos animales sueltos? Sí, es una discusión larga, que tiene que ver con la ley de marcas y todo lo demás. Si estamos trabajando en establecer la ordenanza y una estrategia nueva, pero bueno, la verdad es que cuando te sentás a hacer un escrito con las otras áreas de competencia, como gromatología o medio ambiente o lo que fuera, te encontrás con que tenés feliz un bando porque tenés en un lado, cinco en otro, y así todos los días, de noche y de día. De noche y de día. Porque esto no para. No para. Entonces, bueno, yo no quiero que piensen que esto es personal con nadie, pero es una realidad. Estamos poniendo en riesgo, al otro día había tres caballos cruzando el acceso a la altura del terminal. Era la noche, a las once de la noche, antes de ayer, otra de las denuncias, en el grano y Avellaneda, tres caballos sueltos. Y así todos los días, todos los días. Entonces, es un tema que ya preocupa mucho porque hasta ahora estamos teniendo suerte. Alejandro, ha sido muy gentil por habernos atendido. Bueno, tendremos un fin de semana para seguirlo de cerca. Sí, yo les diría que sí. Para conocer algún detalle. Bueno, el lunes analizaremos. Con todo gusto venir a disposición, no hay ningún problema. Todo lo que ha dejado este fin de semana y sobre todo con esta nueva implementación que nos acaba de contar recién, que esto logró en el día de ayer, luego de esta reunión en el Ministerio de Seguridad. Sí, en realidad se terminó de consolidar. Se terminó de consolidar, exactamente. Exactamente, sí. Y en diez minutos empieza esto que yo dije, dejó de ser una sensación o una esperanza. Ya es una realidad. En diez minutos, ustedes pueden constatar lo que les digo, recorriendo la ciudad y van a encontrar con que esto ya es un hecho. Por suerte es un hecho. Esperemos que dé el resultado esperado por todos. Muchas gracias, Alejandro. Que tengan buen día. Adiós. La palabra de Alejandro Messina, el director de Tránsito, hablando con nosotros.